Hola, muy buenas, bienvenidos todos un día más a mi canal y lo que voy a enseñaros hoy es este smokey que como veis es en tonos rojizos, súper bonito, me ha encantado y lo podéis ver a mí, en lo que es, si eres un amante de los smokeys, este te va a encantar y bueno, te dejo con el paso a paso lo primero que vamos a hacer es utilizar este delineador de Kiko es el número 403, me lo voy a dar por todo el párpado móvil para hacer la base de nuestro smokey ahora voy a tomar esta paleta de Sleek que es la Storm voy a tomar la tercera sombrita de la fila de arriba es un tono marrón medio clarito vamos a modo de transición seguidamente voy a tomar la misma paleta y voy a poner un tono rojizo muy 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 rojizo que es casi el mismo color que el delineador es el número 6 contando de la fila de arriba y lo voy a aplicar por todo el párpado móvil ahora voy a tomar esta paleta de aquí que es la con naturel de Sleek y voy a tomar el primer tono de la segunda fila que es un marrón reflejo rojizo muy oscuro me lo voy a aplicar para dar un poco de fundidad en el ojo con una sombrita vainilla mate lo aplicaré al arco de la ceja para dar mayor luminosidad vuelvo a tomar la paleta on naturel de Sleek y voy a tomar un tono negro mate y con un pincelito para detalles voy a pasarlo al delineador también lo haré al ras de las pestañas inferiores ahora voy a aplicar este lápiz negro que es el Super Shock de Avon lo voy a aplicar por la línea de agua también el ras de las pestañas superiores ahora vamos a pasar a rizar las pestañas y también utilizaré este rímel de aquí que es de Lancome se llama Trim y deja unas pestañas super bonitas mezclamos nuestras cejas mezclamos mi paleta de correctores y voy a utilizar estos dos colores de aquí para dar un poco de corrección y también para iluminar esa zona como base de maquillaje estoy utilizando esta que se llama Facefinity All Day Flameless es 3 en 1 primer, corrector y base y es en el tono San 60 y es en el tono San 60 ahora voy a dar un poco de contorno con este bronceador y también daré un poquito de color al rostro con estas perlas bronceadoras de Avon a continuación voy a dar iluminación al rostro con el Mary Lou Manizer de Deval como barra de labios voy a utilizar este color nude que tiende a rosa el tono coral amarronado y lo pondré en la zona de las mejillas y asistir y asistir y asistir e asistir Bueno chicos y chicas espero que este os haya hecho pasar un buen rato, que os sea entretenido, que a mí lo que es me ha encantado Y espero que a ti también, que me dejes en comentarios si te ha gustado, manitos arriba Y nos vemos muy prontito aquí en mi canal en el próximo vídeo Un besito para todos y especialmente a las nuevas suscriptoras Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos muy prontito aquí en mi canal en el próximo vídeo ¡Chao!